Esta noche salgo de parranda, porque las muchachas ya me están despejando Pues vamos a pistear, porque el cuerpo a relajar Ya la han ido yo llegar, vienen muchachas de más Mi cuerpo se está alocando, pues la almiro llegando Pues ya vienen bailando al ritmo del compás Como me lo imaginaba Mira como mueve su cintura, que ricura Es por eso que aquí ya se sube toda la temperatura Mira que hermosura, mi cuerpo como suda Porque se está acercando a mi lado la escultura De veras que no puedo contenerme carnal Cuando la miro bailar, me aloca todo carnal Pues se mueve bien chingón, como pa' bailar cumbi De verano el vacilón, me la llevo pa'l cantón Porque quiere más fiestón Vamos a amar pa' changón, pero que apaguen el pol Para que no haya interrupción, cuando esté en la habitación Porque va de tentación Pues ya me conocen como el loco chon Porque soy bien loco y bien cachondón Porque para esto siempre chía el polchón Chica lo que digo, porque así me la ha vivido Todo el tiempo al tiro, porque jamás me despido Porque todo el tiempo, siempre con estilo Me tiro siempre chido Por eso bailan aquí, las morras conmigo Siempre las invito pa' pistear Y focar con cigarrito Yo nunca me agüito Por eso es que yo te digo Loco, perro trece de la uva Otro cinco dos de tu uva Ya se la sabe Ya se la sabe Aquí no hay agüite Pues estoy con mis amigos Siempre correnteando Aquí a los putos bandidos Ellos se creen listos Pero no pueden conmigo Aquí en la semana me la paso haciendo ruido Quedas aturdido Porque tú no traes estilo El que te da envidia Las morras conmigo Se prende el ambiente Aquí de repente Porque el perro grande Le gusta el ambiente Es original De mero Michoacán Nunca se va a rajar Te lo puedo demostrar Mira las morritas Porque están bailando Su cuerpo está sudando No estoy excitando Porque las estoy mirando Fumando Todo el tiempo El humo soltando Yo no estoy vacilando Porque las estoy mirando Esto ya se está acabando Deja despedirme De la raza carnal Que me viene a mi escuchar Un saludo a Michoacán De tu guapa De guapa De tu guapa Me chocan De la trece loco Ya se la sabe Ferro grande De la trece loco Ya se la sabe Ya se la sabe Ya se la sabe Ya se la sabe De la trece loco 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 Gracias por ver el video.